Les presento el libro de Jorge Asís, siempre los presento al final, pero hoy invertí la escena. Habla de la mafia del bien. Habrá también una mafia del mal y me posibilita, me abre la perspectiva de este libro que después lo vamos a sortear para ustedes. Entonces, ¿viste que Cristóbal López dijo que lo habían secuestrado? Ahora sí lo secuestraron. ¿Quién pagó el secuestro? ¿Y quién pagó la salida del secuestro? Formulación de Eduardo Feynman. Se lo escuché hoy a él. ¿Ah, sí? Exactamente así. Uy, perdón. No, no, está bien. Yo te digo, en realidad a mí me parece patético que un empresario salga y diga, estuve secuestrado por orden de alguien. Digamos, esto por supuesto que merece alguna aclaración. No solamente el estupor, la indignación del presidente para abajo y la mayor parte de los periodistas. Ante todo, vos sabes que yo respeto demasiado la justicia. No puede ser que si el tipo cae en cana, sea un triunfo de la justicia. Si el tipo es liberado, significa que coimearon a alguno de los que lo liberaron. A mí, sinceramente, esa ética interpretativa no me parece adecuada. Ahora, bueno, el tipo es un empresario. Vos lo conociste, Héctor. Sí, claro que lo conocí. Yo lo conocí a Héctor López. Me pareció un empresario, te diría, rápido, inteligente, como casi todos los empresarios un experto en explotar ventajitas, si viene el caso. En este caso parece que algunas ventajas son superiores. En este caso tal vez alguna cosa más. Yo no conozco, la verdad, sinceramente, no es mi especialidad. Me parece que hay un exceso de Comodoro Pi, no solamente en el periodismo, sino en la política. En general estamos prácticamente todos pendientes de lo que pasa ahí en Comodoro Pi. Bueno, pero él tenía una cercanía en particular con Néstor Kirchner. Su cercanía era con Néstor Kirchner. La relación con la doctora era tal vez distinta. No por casualidad la cuestión medios, la doctora la manejaba con de Sousa y no con Cristóbal López. Pero ahí hay todo un entramado que tiene que ver con lo que fueron, sobre todo, los últimos tres años de la deriva cristinista del final, ¿no es cierto? Que es la que todos hoy quieren despegarse, hacen cola para despegarse. Esta plata que en alguna medida, obviamente, López tiene y en alguna forma la reconoce como deudor, gigantesca deuda, que nadie sabe exactamente si serán 8.000, creo que el juez que no lo liberaba, creo que hablaba de esa cifra, pero no viene el caso. ¿A dónde fue? Sinceramente, esto yo ojalá lo supiera, lo desconozco. Me parece que acá lo que está en juego y es lo que tienen que aclarar es esta cuestión con la recaudadora, con la FIP. Si se sometió, se ajustó Cristóbal al artículo 32, como gran parte de los empresarios argentinos, algunas estrellas del espectáculo... Para hacer un plan de pagos. Para hacer un plan de pagos, razón por la cual tampoco es casualidad que en algún momento el presidente haya tomado con mucha simpatía el comportamiento de Che Garay durante aquellos años. Lo que pasa es que... Tengo entendido que alguna empresa vinculada también tuvo que ver con las ventajas del artículo 32, que un artículo 32 con buenos contactos no se le niega a nadie. Y en este caso particular, y ya que mencionaste el caso de Macri, López y Macri también han tenido una relación no tan próxima como la que tuvo López con Kirchner, y al que obedece seguramente su gran crecimiento económico, pero también con Macri, porque vos no podés gobernar la ciudad durante tanto tiempo teniendo a uno de los mayores contribuyentes, se supone... Teniendo el Barquito y teniendo Palermo, ¿no es cierto? Con Barquito y Palermo... Y teniendo a tu hermano del alma Caputo y él a su hermano del alma y socio Achábal. Ahí se dio un triángulo espiritual muy importante que tuvo que ver con el juego casino Buenos Aires, el maxiquiosco del artificio autónomo de la capital y la casa de gobierno. No, hubo un triángulo que funcionó, te diría, de una forma coordinada y bien... Durante mucho tiempo. Durante muchos años. Mensualmente, decís vos. Y hicimos una espiritualidad mensual que funcionó y que en realidad yo la conté ya en su momento. Sí, me acuerdo, por eso la estoy mencionando. ¿Qué tal bien tuvo mucho que ver, incluso te diría más, con lo que fue la primera conquista de Macri en la capital? Porque en realidad ya la cosa venía de antes. Venía de Ibarra. Venía de Ibarra cuando queda Tellerman, Tellerman en algún momento para quedar bien con Balcarce, toda la espiritualidad que llegaba al maxiquiosco iba directamente para Balcarce. Pero así todo no se cautivó Alberto Fernández que dijo Tellerman no. Al dividirse esa fuerza relativamente progresista que venía ya con Ibarra en dos fuerzas, Filmus por una parte y Tellerman por el otro, es lo que facilita el acceso de Macri... A la gobernación de la capital federal. Una novela sobre el tema, la novela se iniciaría el día que Macri gana las elecciones y por intermedio de un amigo común rápidamente lo recibe a Cristóbal López y le dice lo que le dijo tal vez a algún otro empresario. Hasta aquí llegamos, esto se terminó. Entonces estás hablando de Macri presidente. De Macri, Macri electo, todavía no había asumido. Aquí vos tenés que entender... Es como que rompió un idilio. Que en Macri hay un cambio de metal. Pasa de la plata al bronce. ¿Me entendés? Pasa prácticamente a un plano secundario. Todo lo que tuvo que ver con su historia y me parece rescatable y enaltecedor que el hombre decida hacer una cruzada por la transparencia. Aunque muchos no estén convencidos exactamente del efecto. Porque hablan del tema de la empresa esta por la cual López estaba detenido, que es el caso de Oil. Se habla de que hay como una suerte de convención entre privados, entre Midlin, el hombre que ha heredado las empresas o alguna de las empresas de Macri, como es el caso de la sospechada IEXA. Ha comprado, ha comprado IEXA, le cambió hasta el nombre. Como si fuera a comprar en una panadería un kilo de pan. Ha comprado, me parece que eso, por lo menos, yo no tengo por qué dudar. No tengo por qué dudar que eso se trató de una operación, que hubo varias operaciones. El problema es que hay una cuestión de credibilidad en el medio. Así como el pobre Calcaterra a veces le cuesta que le crean que él puso plata para comprarle a Franco. Porque nadie le cree y sobre todo los empresarios que son de una incredulidad asombrosa. Que son ellos los que te dicen. Que vos cuando decís, para ellos, para todos, y esto en algún momento, como en tu infidencia se lo dije, algún ha llegado en realidad al mismo Mindlin, que tienen que trabajar el fenómeno de la credibilidad. Porque de pronto dicen, no, pero nosotros ya cambiamos, todos van a ver que esto es distinto. Pero es un problema común en general. Es un problema común. Porque también vale para los jueces, vale para los periodistas. Y también este es un tema que remite a Odebrecht. Lo que remite a Odebrecht también marca alguna cuestión en ese mundo sagrado de Comodoro Pi, donde un gobierno que se jacta de no tener operadores, que tampoco nadie le cree que no tienen operadores. Y en realidad tienen razón para no creerle, porque a veces se amontonan los operadores. ¿Cuánto calcula 6? No, me parece que hay 4 o 5 que son muy fuertes. Incluso el pobre ministro peruano que a veces, viste, lo pasan como... Ahora, lo curioso es que no se llevan bien entre ellos, porque si operaran bien y el fallo a favor de López estuviera en contra del gobierno, hubieran operado para que no saliera. Mira, eso ya lo sabéis, ya esto tiene que ver con una relación muy manoseada, de la cual yo no soy especialista, sé más de lo que quiero saber, que tiene que ver de la relación con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo. Que se dio no solamente con el caso de la libertad de López, sino también con el tema del TOF 9, que se anula algún tribunal, y con algún otro tema que pasó absolutamente inadvertido, que tiene que ver con una sentencia que indica que el tren de la tragedia del 11 tenía frenos que funcionaban. ¿Qué es lo que decía la empresa desde el primer día? Bueno, que de pronto, si el periodismo lo toma más o menos en serio, es como que empieza la historia otra vez. Bueno, es un problema de credibilidad también. Pero te repito, vos me haces hablar de esto que no es mi tema, ¿no? Bueno, ahora me vas a hablar de cuál es tu tema. Es que vos quieras, todos. ¿A qué se refiere vos, que sos un traductor de Elisa Carrió, cuando ella habla de este acuerdo impune, que tiene que ver con la salida de Abad de la FIP, el ingreso de alguien que trabajó con el señor Rosner, que tiene un vínculo muy cercano con el señor López, y la salida ahora de López. Ella habla de un pacto impune. Bueno, el acuerdo de impunidad tiene que saber de quién es el acuerdo, entre quiénes es el acuerdo de impunidad. Yo ahí, sinceramente, en la imaginación de la doctora Carrió no entro. Sí, me parece un poquito más serio, y aquí me atrevo a opinar, cuando quiere avanzar sobre el ministro Garabano, porque de alguna manera se salva en el tan sensible y delicado tema AMIA a los dos fiscales, Parvachia y el otro muchacho, Eman Munen. Que justamente ella avanza sobre Garabano, pero ella es lo suficientemente inteligente y está lo suficientemente informada para saber que en realidad Garabano cumple instrucciones de Mauricio Macri. Como todos los ministros. Y me parece que avanza con cierta crueldad sobre Garabano, pero en la práctica hace una carambola. Pero me parece que quedó ahí también, quedó mal el hombre que ella defendía, que es Ima de Villa, porque creo que lo han... Creo que terminó directamente mal. Y hay quizás otro personaje que hay mucho interés, según mi información, probablemente mala, en salvarlo, liberarlo de todo activo de sospecha, que es el comisario Fino Palacios. Perdón, en realidad la medida sobre los dos fiscales oculta la, digamos, la puesta en vigencia, la no responsabilidad o culpabilidad del comisario Palacios, que estuvo preso por un tema de Mauricio Macri y que guardó silencio durante todo el tiempo que estuvo preso. Ni siquiera habló como López se la bancó. Bueno, quizás merezca un premio. Y esto tiene mucho que ver con este tema de la AMIA, que no termina de pasar nunca, y que lleva una investigación que cruza políticos. Yo creo que un trabajo serio sobre la investigación de la AMIA es la mejor manera de contar la historia argentina de los últimos 30 años. Bueno, ¿lo vas a emprender vos? No sé. No sé si ya estoy para eso. De pronto a veces uno tiene... Vos sabés que a mí el tema de Medio Oriente siempre me interesó, que me interesó mucho, y hay muchas cosas que todavía no me cierran. Sobre todo porque yo me acuerdo cuando muy conmovido acompañé al ministro Corach al primero o segundo aniversario del atentado, me acuerdo que bajamos en el helicóptero, en la tablada donde había ocurrido aquel asalto del ERP en su momento. Vamos al cementerio, yo me pongo incluso en el equipaje, lo que se llama, y yo estaba verdaderamente conmovido, y lo saludo muy conmovido al señor Beraja, y lo saludo muy conmovido al embajador Avirán, y dos años después estaban todos adentro de la trafica. Dos años después todos estaban sospechados. Bueno, alguno hasta estuvo preso, no por eso. Bueno, no solamente por eso, y todo tenía que ver con una suerte de encubrimiento que si alguien lo ponía en duda era pecaminoso. Te llamó Quintana, porque me dicen que Quintana, el vicejefe de gabinete, está tratando de explicar a cierta gente, curiosos, técnicos, periodistas, gente de notas, lo que pretende el gobierno, lo que tiene el gobierno. Quintana hoy, Quintana es uno de los del tridente del Barcelona, que es Quintana, el ideólogo y el director técnico, el Toto Caputo, que es el artesano de la financiación, y el ejecutor, que es el ministro Dietrich. ¿No vas a decir que Dietrich es el Messi de ese tridente? Es uno de ellos, de estos tres, donde está el máximo proyecto económico y la máxima ilusión que tienen de que comience a moverse un poco la economía, van a tirar 30.000 millones de dólares en obras y a fuerza de cemento, de obras, de inauguraciones y de cascos, van a pretender perforar hasta el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero vos me estás hablando de la PPP. Pero esa plata la van a poner los empresarios, no el gobierno. Esa plata es un problema. ¿Quién la pone? Vagan muchos empresarios por la 57 y Quinta, en la Gran Manzana, en la búsqueda y en el trámite con algunos fondos de inversión. Para explicar que es un gran negocio construir en la Argentina, que después se pueden corregir los precios que ofertar. Quintana hoy está muy celado y es un blanco. Porque Quintana concentró un poder bastante importante. Y además ahora se está peleando con el laboratorio, que es cuestión prohibida. No solamente se pelea con los laboratorios, sino que en cierto modo se lo puede equiparar a aquel Cristóbal López que quería ingresar en la provincia de Buenos Aires con el juego y un lobby muy fuerte del juego en la provincia de Buenos Aires y eso lo impedía. Esto es lo que quiere hacer tal vez, según mi información, con Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, pero tampoco tiene suerte. Ahora voy a recibir a Miguel Pichetto, nos va a contar... Es uno de mis temas. Es uno de tus nuevos temas. Es uno de los temas que yo trabajo. ¿Por qué? ¿Como candidato a presidencial? Porque, bueno, yo tengo algún texto que se llama La preparación meticulosa del balotage. ¿Entendés? Me parece que la inteligencia electoral tiene que estar puesta en la matemática y en el balotage. Los amigos que se reunieron en San Luis, yo creo que parten de una concepción equivocada, la alucinación de la unidad, sin darse cuenta que el peronismo unido hoy pierde porque se reproduce la fragmentación del 2003 en el peronismo. Cuando Dualde, con esa perversa inteligencia, puso un desconocido y lo sacó a Kirchner de la cancha, como te acordás. Ahora está, según mi información también, Pichetto con el intento de hacer un peronismo de los gobernadores, que me parece una muy buena idea, un peronismo confiable, confiable para los industriales y demás, pero que merece tal vez algo parecido a una autocrítica, porque es un peronismo que hasta último momento, prácticamente, estuvo con la doctora. Y es un antiquirnerismo que tal vez cuesta tener cierta credibilidad, como le pasa a algunos empresarios. Como le pasa a todos en la Argentina. Bueno, se lo voy a preguntar a él. Te agradezco, Jorge. Sí, cómo no. Fraternalmente, se lo digo. Pero, por supuesto. Lo dejo con algunos temas y algunos nombres. Una lástima. Gracias, Jorge. Miguel Pichetto, Miguel Pichetto. Y yo vine por el angelito. El angelito está acá. El angelito está acá. Mirá que vine por el angelito. Mirá que vine por el... Yo acepté, no para presentarte el libro, sino para que merece el angelito. Claro. No me dejes afuera. No me digas... Mirá qué maravilloso. Que no es una joya... Por favor, tanta gente que me lo va a pedir. Voy a tener que venir de vuelta pronto para que me... Cuando quieras. Acaso, bienvenido. Nos quedó para hablar Stanley, nos quedó para hablar Tinelli. Cortamos. Te vamos a dar para que firmes el libro, pero eso en el espacio de la publicidad. Mientras me lo visten y me lo preparan a Pichetto, por favor, un minuto. Un minuto. Un minuto.